Música En el sendero de mi vida triste había una flor y apenas un perfume delicioso se invadió cuando empezaba a percibir su aroma se fumó así vive mi alma triste y sola así vive mi amor que viento a percibir el día de ella rosa su perfume y color que el lloro triste me dijo en la vida secó como la rosa como el perfume así era ella como lo triste como una lágrima así soy yo como lo triste como una lágrima así soy yo Música 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 Como la rosa como el perfume así era ella como lo triste como una lágrima así soy yo como lo triste como una lágrima así soy yo Música 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 Música